Bueno, quiero hablarles ahora de algo que dijo Michael Bisping que me pareció monumental. Hablando en referencia a la pelea de Islam Akashiev contra Charles Oliveira, Michael Bisping dijo, yo solamente espero que Charles tenga un plan. Que tenga un plan bueno, que tenga un plan sólido, que tenga un plan que le permita ir más allá del primer galletazo en la cara. Porque él ha sido una referencia a esa famosa frase de Tyson, de Mike Tyson, que dice, todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un galletazo en la cara. Everybody has a plan, still gets punched on the face. Y es verdad, porque un galletazo en la cara te hace perder la imagen, te hace perder la visión, te hace perder el plan. Y lo que dice Michael Bisping es que, básicamente, en la primera pelea, si Oliveira tenía algún plan, lo perdió. Lo perdió en el minuto en que Islam lo tumba con un golpe, lo derriba, y ahí se acabó todo. Michael Bisping es muy inteligente cuando estudia las peleas, y en este caso, yo creo que tiene una razón monumental en todo esto. Si Oliveira vuelve a dejarse nublar por algún golpe, si Oliveira no tiene bien impresa en su mente una capacidad para lidiar con la adversidad, Oliveira no va a ganar este combate. Básicamente, ¿qué es lo que dice Bisping? Oliveira no puede ir al clinch. Ya Oliveira sabe el tema de la presión de lucha que ejerce Islam. Antier o ayer estábamos discutiendo cómo ciertas personas decían que el Jiu Jitsu de Macachet, siendo más burdo, siendo menos lindo y elegante, era más efectivo que el Jiu Jitsu de Oliveira, que la técnica depurada de Oliveira. Lo que está diciendo Bisping es que el Jiu Jitsu está bien, pero manténlo un poco escondido. No te acerques tanto al abacache. Utiliza el jab. Muévete. A mí me recuerda en parte lo que le decían a Charlo de Canelo. Utiliza el jab. Muévete. Patea. Que generalmente contra la mayoría de los luchadores, patear no es una buena idea. Porque los buenos luchadores, los buenos luchadores o maestros de Jiu Jitsu, muchas veces utilizan las patadas para capturar la pierna y provocar el derribo. Pero él dice que básicamente Macachet es más bien de derribo de cintura. No es tanto del double left. No es tanto del single left. Lo es. Pero Macachet es un tipo que busca sobre todo estilo grecorromano, digamos, de la cintura para arriba. Y que Oliveira puede patear un poquito más que lo que suelen hacerlo contra otros luchadores. El tema es que Oliveira no puede quedarse frente a frente con Macachet porque ya Macachet ha demostrado su capacidad para derribarlo con un solo golpe. Y que él tiene que emplear el Jiu Jitsu única y exclusivamente cuando se abra una apertura. Digamos que de pronto Macachet bajó la cabeza o que Macachet dio un giro y dejó la espalda menos algo descubierta. Si algo pasa en ese sentido, pues Jiu Jitsu que venga. Pero dice Bisping que él ve más capacidad de resistencia por parte de Oliveira si mantiene el stando striking que llevando al clinch. Porque el clinch es la antesala del derribo. Y yo siento que esto hay como un ambiente derrotista en todo esto. Hay un ambiente derrotista de pensar de que Islán es más fuerte que Charles. De pensar de que Islán no va a ser sometido por Charles, al menos a base de fuerza. De que Islán no va a ser derribado por Charles. Y uno dice, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque Volkanovski derribó a Macachet. Y Volkanovski trató de someter a Macachet. Y Volkanovski le propinó ground and pound a Macachet. Si Oliveira no puede hacer esto, pues yo creo que Oliveira está muy mal. Muy mal. Si Bisping y mucha gente no ven en el judicio de Oliveira el camino para una victoria, yo creo que está muy mal la cosa. Pero bien complicada para Charles Oliveira. Al final, lo principal es que cualquier plan, cualquier plan que tenga Charles Oliveira no se puede borrar. Yo estoy seguro que sus maestros en Shootbox tienen que haber diseñado algo. Tienen que haber ideado algo. Y haber encontrado, porque para eso uno estudia los videos, haber encontrado algún tipo de grieta en la armadura de Islán Macachet. Y que por ahí, por esa grieta, meter una estrategia, meter un plan. Y meter un plan también en caso de que Macachet derribe a Oliveira. Lo que no puede hacer Oliveira es rendirse, como hizo en otra ocasión. Lo que no puede hacer Oliveira es cruzar los brazos y dejar que la llave, la presión de Islán Macachet sea tan grande que no le dé chance de sobrevivir. Yo no sé francamente qué plan puede estudiar y pueda poner en práctica Charles Oliveira. Pero yo no creo, yo no soy tan derrotista. Hay mucha gente que dicen que Oliveira es un chance del 20 al 30%. Yo digo que es un 40 a 45. Si no es un 40 o un 45%, Oliveira no tiene nada que hacer. Y va a ir a Audavi a lo mismo y a cobrar un cheque. No hay otra opción para Oliveira que pelear de forma inteligente. Si Macachet le gana a Oliveira nuevamente y lo hace con relativa facilidad, Oliveira se convierte en el nuevo Max Holloway. En el nuevo hombre que sí es muy bueno, pero está condenado a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo y tal vez probar a gente joven, como hace por ejemplo Holloway con Arnold Allen. O enfrentar a un veterano que ya no va a ninguna parte, porque no hay otra opción de pelea, como hizo Holloway con el Korean Zombie. Estos son los peligros que corre la carrera de Charles Oliveira si pierde con Islam Macachet. No es que no le puedan ganar nuevamente a Gagey, no es que no le puedan ganar nuevamente a Podiriel, no es que no le puedan ganar a Vinel Darius y a todos los que están ahí. Es que no le van a dar el chance. Así como a Hollywood no le van a dar el chance. Al menos no en este momento. Al menos no después de tres derrotas. Y sobre todo la última. Oliveira al menos tiene que morir con las botas puestas. Morir. Llevar la pelea al límite. Y al menos provocar lo que hizo Volkanovski. Provocar la duda. Oye, yo vi ganar a Volkanovski, dice Joe Rogan. Y cuando Joe Rogan dice eso, que yo creo que está equivocado, mucha gente le cree a Joe Rogan porque es un líder de opinión. Eso es lo que tiene que hacer Charles Oliveira. Y sobre todo, tener un plan. Dos planes. Tres planes. Y no dejarse vencer. Y no dejarse vencer. Y no dejarse vencer.